despedida de la madre de edith gonzález se me fue mi niña sin duda uno de los momentos más emotivos del homenaje fue cuando su madre ofelia fuentes subió al escenario para dedicar las últimas palabras a su hija pero sobre todo al público y con voz entrecortada mencionó que aunque se me fue mi niña pero queda mi pueblo méxico en pantalla se puede observar cómo la invade el llanto al despedirse de su hija conmoviendo a más de uno con mariachi y flores blancas compañeros del gremio dijeron adiós a la actriz mexicana edith gonzález en un homenaje de cuerpo presente en donde se recordó la vida y trayectoria de la güerita consentida de las telenovelas mexicanas este día el interior del teatro jorge negrete resonó con el sonido de los aplausos del público que entre lágrimas lamentaron la pérdida de la talentosa actriz que luchó hasta el último minuto de su vida aferrada a la vida y con un sentido del humor que la caracterizaba si nos dejan de josé alfredo jiménez fue el primer tema que sonó al interior del recinto en voz de las hermanas isabel y maite las curaín pandora quienes de inmediato ocasionaron el brote de lágrimas entre los presentes cielo rojo y las golondrinas fueron algunas de las melodías que dedicaron a la actriz que perdió la batalla a los 54 años recordemos que gonzález se fue dejando viudo a su esposo lorenzo laso y su hija constanza cril de 14 años dejándole una batalla que enfrentar ahora que sólo guarda los recuerdos ahora tú edith gonzález recibe la noticia el interior de su ser y obviamente me imagino que te alegras no pues está angusteadísima ching hay pero por supuesto que fue una gran noticia la mejor noticia de mi vida y antes que actriz antes que cualquier cosa soy madre constanza para mí es una bendición es lo más sagrado lo más tierno lo más dulce es es un amor que es grandioso no tú no puedes tener idea la ilusión que tenía constanza entonces el dolor más grande siempre será ángela que es la de de que perdimos y constanza constanza tenía un deseo grande de tener su hermanita i